Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que nadie quiere escuchar A menos que cante en tono de hipocresía Llevando una melodía que nadie quiere cantar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que grita cuando hay silencio Soy la voz que calla I'm going to pull back when it gets in the water Just pull it back to the edge and tight You don't have to put no knots It ain't going nowhere Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz del sentimiento Por eso rompo toda barrera Soy la voz que dieron por muerta Y la dieron por muerta Y eso a mí me rompe el coco Soy la voz que dieron por muerta Sigan durmiendo de ese lado Que en el caballo sigo trepado como un loco Soy la voz que toca tu puerta Soy la voz de la tradición Del maestro continuación Y quien lo niega Soy la voz que toca tu puerta Abre la puerta de tu corazón Con esta voz formamos la fiesta Soy la voz del sentimiento